Un explorador perdido en el desierto Todos los demás creían los ya muertos No tenía agua, tampoco alimento El sol lo amasicaba, era un tormento Cuando se cayó y agotado habló Tengo sed, tengo sed Es lo que a mí me pasa No puedo encontrar amor Un oasis en mi vida Es todo lo que busco No, 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 no ¿Quién lo iba a escuchar en ese mar de arena? Descubrió algo verde, creyó que era palmera Pero el espejismo le pasa a cualquiera Se crean ilusiones que no son verdaderas Cuando se cayó y agotado habló Tengo sed, tengo sed Tengo sed, tengo sed Tengo sed Tengo sed